Chicos, vamos a... Hay comentarios que ven que te han dejado tus fanáticas. Sí, aquí tengo uno de Jeezy, que es una de las fans más fieles tuyas. Dice, la vida es un rompecabezas de tal manera que Dios sabe cómo colocar cada pieza en su lugar. Y quizás al principio no entendemos por qué estamos ahí, pero luego nos damos cuenta que era con el fin de un buen propósito. Así que, Kevin, mi amor, Dios sabe cuál es tu propósito en la vida y sé que tiene lo mejor para ti, porque lo mereces. Quiero agradecerte infinitamente por los tres mejores años de mi vida, siendo K.I.H. Army, y por cada sonrisa, tweet, concierto, etc. Que aunque muchos tal vez no vean, lo ven insignificante para nosotras, tiene muchísimo significado. Llevaremos cada recuerdo contigo en nuestros corazones y eso nos hará sentir cerca. Te queremos y te deseamos lo mejor del mundo. Gracias, mi amor. Un beso para ti. Y yo quiero decir que desde ese tiempo, desde hace tres añitos y eso, Kevin siempre ha manejado sus redes sociales. Kevin ha manejado sus redes sociales. Al principio su tía decía, Kevin, no se escribe, eso lleva H, eso lleva S, eso con C, así. Pero después fue mejorando muchísimo. Pero siempre ha manejado él sus redes. Ella ha tenido el contacto directo. Su mamá sí revisa y le orienta y lo que sea. Pero siempre él, sus fotos, no te atrevas a subirle una foto tú. Subí su foto él y editarlas, él y todas las cosas. Y sus tweets, igual a veces yo veo tweets y yo digo, no, pero cualquiera cree que es un adulto que se lo puso. Y siempre él ha hecho su contacto con sus fans. Otro comentario es de Oneli que dice así, bueno mi rey, nunca pensé que escribiría esto. En realidad me parte el corazón que tengas que irte. Tengo dos años apoyándolos y es algo muy doloroso. Nunca olvidaré la primera vez que te abracé y te dije, te amo, nunca cambies. Fue el mejor momento de mi vida. Hoy le escribo con las lágrimas en los ojos a ver que ya acabó el proyecto Kevin y Hensimen. Que ya no habrá más conciertos. Que ya no rogaré a mis padres para verlos. Quiero que sepas que te amo con toda mi vida. Te apoyaré en cada decisión que tomes. Si tú eres feliz, yo seré feliz. Prometí quedarme hasta el fin y aquí estoy. Bueno bebé, que te vaya bien, vive al máximo y disfruta. Sueñen grande y nunca, pero nunca dejes de ser tú mismo. Por favor, nunca cambies. Muchísimas bendiciones. Y nos vemos mañana en el programa. O sea hoy. Y me dicen que ella está aquí. Ay, qué linda. Ven acá, ven dale un abrazo a Kevin aquí. Venga para acá. Oneli Ramírez. Ay mi amor. Qué bello. Qué bonito todo esto. Bueno, aquí tengo otro comentario de Charlenis23rd que dice. No sabes lo doloroso que es para mí saber que te vas y que no podré escuchar esa voz tuya angelical en nuevas canciones. Gracias por todas las sonrisas y momentos hermosos que me brindaste. Nadie ocupará tu lugar en mi corazón. Siempre estaré esperándote con el mismo ánimo y amor. Feliz viaje mi niño. Nos vemos en Santo Domingo, si Dios quiere. Gracias, ya nos vemos. Y aquí tenemos otro comentario de Leslie Valdés. Y dice así. Bueno, quería decirte que te extrañaré muchísimo. Jens y tú formaron una gran parte de mi vida y de mi infancia. Lograste poner una sonrisa en mi rostro cuando nadie podía. En verdad necesito mucho. Necesito verte, abrazarte, agradecerte y decirte lo mucho que me importas. Y lo mucho que te separa. Y lo mucho que te quiero. Y los kilómetros que nos separan. Y todas esas veces que pude ir a tus shows. Y los que puedan llegar o decir de mí. Van a ser que deje de quererte. Gracias por decirme que tengo que perseguir mis sueños y creer en ellos. Gracias por sacarme una sonrisa cada día. Gracias por sacarme lágrimas de felicidad y de orgullo. Estoy tan orgullosa de ti. Siempre estaré contigo en las buenas y en las malas. Gracias por ayudarme a no rendirme nunca. Gracias por existir. Tenerte en mi vida ha sido lo mejor de ella. Qué bella. Qué linda. Está muy bella. Bueno, que en verdad me siento muy feliz por todo lo que me están diciendo. Pero en verdad yo me siento mal. Ustedes saben. Pero, ajá, me siento mal. Pero nada que... Qué gracia que ustedes son muy cariñosos y siempre dándome amor. Y un beso. Mira, esta canción yo no la quería presentar. Y entonces por eso yo mismo hice un video para presentarla. Gracias. Sigue la diversión. Sigue la diversión. En canjimanía. Sigue la diversión. En canjimanía. Sigue la diversión. En canjimanía.